Bienvenidos, vamos a cocinar con amor y buen sazón. Mi nombre es Lupita, hoy les traigo esta receta, espagueti de otoño. Para esta receta vamos a utilizar el horno y estos son nuestros ingredientes. Vamos a utilizar una libra de espagueti delgado, sal, pimienta y aceite de oliva. Dos libras de filete de pollo, dos manojos de espárragos, una calabaza bellota medianita y dos cabezas de ajo. Una barra de ocho onzas de queso crema y también cuando ya esté cocinada su pasta van a guardar dos tazas de agua. Más adelante vamos a ver para que la vamos a utilizar. Y también vamos a usar queso parmesano y esto ya va a ser opcional, si lo quieren ustedes usar o no. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahorita ya prendimos el horno, el horno tiene que ir a 3.50. Primero vamos a preparar los ajos y la calabaza para meterlos en el horno. Los ajos los vamos a partir de esta manera. No de este lado donde está la coronita. Sino del otro lado. Le vamos a rebanar. Así. No le vamos a quitar nada de cáscara. Ya tenemos listas aquí nuestras cabezas de ajo. Ahora solo le vamos a rociar un poco de aceite de oliva extra virgen. Y lo vamos a envolver así. Que quede lo que le partimos, que quede hacia arriba. Para que se nos salga bien. Así nos tienen que quedar destapados de la parte que le cortamos. La calabacita la vamos a hacer de esta manera. Le corta aquí el piquito. La sentamos y esta la vamos a pelar. La vamos a partir. En trozos. Pero primero le vamos a sacar las semillitas. Aquí. Se le limpia aquí. Se la quita. No. No. Sí. y le quita todas las hebritas lo más que pueda que quede así limpiecita para poder seguir patiendo primero cortamos y luego ya le retiramos toda la cáscara a la calabacita y luego cortamos más o menos del tamaño de una pulgadita así y ya lo hacían a su charola de aluminio y aquí mismo vamos a dejar los espárragos le vamos a mochar el rabito del tallito un pedacito de tallo lo vamos a mochar para que nos quede ahí ya verán que va a quedar bien rico esto le vamos a poner salecita al gusto también le vamos a poner pimienta molida ok ¡Gracias! También le vamos a poner aceite Un poquito de aceite Así Y ya listo para meterlo Al horno Con el suficiente Y aquí ya vamos a revolver un poco Para que todo se llene Toda nuestra calabacita y los espárragos Se llenen de De la sal y del aceite de oliva Y ya tenemos Nuestro horno Prendido a 350 Fahrenheit Para poder meter esto Ahí En el horno Ahora vamos Ahí lo vamos a dejar Por media o 40 Media hora o 40 minutos Y lo vamos a checar A la media hora Para ver que si ya está Si no le vamos a dar Otro 10 minutitos más Aquí ya tenemos Nuestro pollo Y lo vamos a preparar De esta manera Le vamos a poner un poquito De sal Al gusto De ustedes Y le vamos a poner También pimienta Vamos a poner un poquito De aceite de olivo También Toda esta receta Va con nuestro aceite de olivo Y ahora si Mixeamos bien Es todo lo que le vamos a poner Que se le llene bien Su pollo De todos los lados Recuerda que es filete de pollo Ya tenemos aquí Nuestra cacerola Caliente Sin aceite Ni nada Pues que ya Como acá ya le pusimos todo Lo vamos a poner aquí Lo vamos a cocinar A fuego Alto Mediano Primero Ya que esté cocinado De por fuera Ya lo dejamos A mediano O bajo Para que se coza Bien de adentro Porque si lo cocinamos A fuego alto Nomás Va a quedar Crudo del medio Así de que Primero así En alto Alto a mediano Y ya después A mediano O bajo Y destapado Para que no se nos coza No sepa Nomás apoyo Hervido Así para que Se nos vaya Dorando un poco Como les digo Siempre Que se les tocó Un poco Un trastecito Y hay chance Hay que Darle su lavadita Para que no se nos Tenten los trastes Vamos a revisar Nuestro pollo Para ver Que sale Y lo El más grueso Agarra Su Su Parte De pollo Más Crucecito Que tenga Para partirlo Y ver Que ya está Por el cual Que Yo estoy muy desconfiada De las carnes Que queden crudas Porque Ya ves Que la salmonella Y las enfermedades De Comiendo carnes crudas O Alguna bacteria Siempre me aseguro De que esté bien Bien cocinado Y ya Ya está Ahora lo vamos a partir En trozos Más o menos Así de ese tamaño Ya casi faltan 15 minutos Para checar Nuestras verduras Que están en el horno Y ya terminando De partir esto Para Cocer el Espagueti Le vamos a poner Sal A su gusto De usted Y le vamos a poner El espagueti Hasta que hierva Que arropa bien El hervor Ya que es sirviendo Nuestra agua Como un sal Vamos a agregar Nuestro espagueti Entero Al empezar a cocinarse Este ya se va sumiendo Y en esta agua No se lleva No lleva aceite Únicamente la sal Ya lo vamos a dejar Cocinar aquí Si gustan dejar Un poquito más Por si la quieren Más aguadita Su pasta Hay que dar caramelizado Nuestros ajos Igual nuestra calabacita Y nuestros espárragos Ahora vamos a poner Vamos a poner Aceite de olivo Y le vamos a echar Todo el ajo La barra de Nuestra 8 olzas De queso crema Y le vamos a agregar El agua Que habíamos guardado Nada más En la caza Y revolvemos bien Para que se mezclen Para que se mezclen Todos los sabores Del ajo Del aceite de oliva Y del queso crema Aquí está nuestra crema Preparada aquí Le vamos a vaciar El espagueti Si la crema Si la creen Que está muy seca Le pueden agregar leche Enseguida Enseguida le vamos a Poner Aquí nuestra calabacita Y nuestros espárragos Y también le vamos a poner Su pollo Y revolvemos bien Para que se mezclen Todos los sabores Vamos a agregar Queso parmesano Esto es opcional Si a usted le gusta Vamos a probar Nuestra receta Pero muy rica Se lo recomiendo Pueden compartirlo Con un pedazo de pan Ojalá les haya agradado La receta No olviden darle like Compartir Dejar sus dedos Para la próxima receta Gracias 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 Gracias